Una tradición de excelencia de más de 100 años de historia en la producción de ánodos de cobre y ácido sulfúrico de alta calidad son parte de una cultura operacional que hacen de Chagres una fundición líder a nivel nacional y reconocida por su desempeño en materia medioambiental. Chagres es una de las operaciones que componen los activos de Anglo American Chile, junto a las minas Los Bronces y El Soldado, de las cuales recibe los concentrados de cobre que alimentan el proceso de fundición. La operación se encuentra ubicada en el Valle de Aconcagua, en la quinta región de Valparaíso, y a 80 kilómetros al norte de Santiago, en una zona donde conviven la actividad minera, la agroindustria y el trabajo de medianos y pequeños agricultores. En su proceso productivo, la fundición utiliza desde 1995 la tecnología de fusión flash, la cual se caracteriza por su alta eficiencia de captura de SO2 y el bajo requerimiento energético, con una capacidad de fusión superior a las 550.000 toneladas de concentrado por año, para producir sobre 150.000 toneladas finas de cobre anódico con un 99,6% de pureza. La producción de ácido sulfúrico se realiza mediante el tratamiento de los gases generados durante los procesos de fusión y conversión, alcanzando una producción anual de 500.000 toneladas. Este producto es despachado a distintos puntos del país para ser utilizado principalmente en industrias mineras, químicas y papeleras. A través de importantes inversiones, la operación ha sabido anticiparse a las normas y nuevas exigencias en la legislación. Actualmente, la Fundición Chagres es reconocida a nivel nacional como la más eficiente en materia de gestión medioambiental, alcanzando niveles de recuperación de azufre y arsénico cercanos al 98%. A estas inversiones se suma una política orientada al cero daño ambiental y el establecimiento de controles operacionales que permiten mantener un alto estándar de acuerdo a las políticas de Anglo American. Es así como la operación mantiene un control permanente de sus emisiones a través de estaciones de monitoreo que entregan información en tiempo real. La visión de cero daño también es un valor clave en materia de seguridad, el fomento de una cultura del autocuidado de las personas que trabajan en Chagres, así como de cada una de las empresas colaboradoras que participan en las distintas labores que se realizan en la fundición, son un elemento central para la operación. El trabajo en materia de prevención, tanto de accidentes del trabajo como de enfermedades profesionales, es implementado mediante rigurosos controles y procesos de planificación que nos permiten operar de manera segura. Operar con excelencia también significa gestionar proactivamente los posibles riesgos e impactos producidos por nuestra actividad. Nuestra meta es entregar un aporte positivo y duradero a las comunidades en las que operamos para convertirnos en socios estratégicos, trabajando con sus gobiernos locales y organizaciones sociales para generar lazos de confianza y alianzas de largo plazo. El alineamiento de nuestra organización para operar de manera respetuosa con nuestro entorno social y ambiental son parte de nuestro compromiso. Mantener nuestros equipos operando en condiciones seguras requiere de una constante planificación. Las labores de mantenimiento en este sentido cumplen un rol fundamental y en ella participan con dedicación profesionales y técnicos de distintas disciplinas que aplican los controles necesarios para mantener una operación que permita el cumplimiento de nuestros compromisos de producción y altos estándares de seguridad operacional. El control de calidad en cada uno de nuestros procesos nos permite mantener la trazabilidad en toda la cadena de producción, desde la recepción de material hasta la entrega final a nuestros clientes de acuerdo a sus requerimientos. La información recopilada en este proceso contribuye además a mantener información oportuna para la toma de decisiones que son clave para la seguridad operacional y el control medioambiental. En esta operación buscamos la excelencia y marcar la diferencia en todo nuestro quehacer. Esto es posible gracias a todos quienes trabajamos en Chagres y al compromiso que hemos adquirido para hacer de esta fundición una operación con los mejores estándares de calidad, seguridad y medio ambiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!